Dime lo que, dime lo que tú quieres de mi coqueta Te lo que te gusta es salir y te suelta Cuando huelas reggaeton pa' mi, que muñeca Me gusta salir y seducir Dime lo que, dime lo que tú quieres de mi coqueta Dime lo que te gusta es salir y te suelta Dime lo que, dime lo que tú quieres de mi coqueta Dime lo que te gusta es salir y te suelta Cuando huelas reggaeton pa' mi, que muñeca Me gusta salir y seducir Quédale chiquitita, dame más Qué bonita, yo te quiero controlar Ella dice que me quiere controlar Nosotros los vamos a te bailar, ma Dime, cómo tú te quieres a venir, ma Dime, cómo los vamos a conocer, ma Dime, no te quiero solo ver, quiero compartirte Quiero que te vean y te siguen Soy llamándole de gusto, güey, una coqueta Dime cómo suena la pobreza Sé que tú supiste que tú fuiste a la coqueta Tú siempre fuiste a la coqueta Dime lo que, dime lo que tú quieres de mi coqueta Sé lo que te gusta es salir y te suelta Cuando huelas reggaeton pa' mi, que muñeca Me gusta salir y seducir Dime, dime, dime lo que tú quieres de mi coqueta Dime, 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 dime Dime, 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 dime Dime, 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 dime Dime, dime lo que tú quieres de mi coqueta Sé lo que te gusta es salir y te suelta Cuando huelas reggaeton pa' mi, que muñeca Leguta salir y seducir ¡Suscríbete al canal! 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 Room, room, room El baje y el baño que están de Room Room, room, room A todos los brazos que están de Room Fammi ballare, ai cassini ci pensiamo domani Porta l'estate, con profumo tra i capelli I baci quelli belli che stanno di Room Room, room, room I baci belli che stanno di Room Room, room, room Fammi cantare, ai cassini ci pensiamo domani Torna l'estate, camicia, guagliane, fuochi sul mare I brividi stanno di Room Room, room, room I brividi stanno di Room Room, room, room I baci quelli que stanno di Room ¡Suscríbete al canal!